de la mañana, 35 minutos, momento para que tome nota, porque hay ofertas de empleo en el Valle del Cauca, iniciamos en Santiago de Cali, donde se necesita mesero con o sin experiencia, hay 13 vacantes disponibles, también se necesita en la capital del Valle del Cauca, desarrollador de software, experiencia de 6 meses y hay 4 vacantes disponibles, mayores informes en el código QR que aparece en pantalla, aprovechen, saquen su dispositivo móvil y escaneen este código QR. En el Valle del Cauca, en Buenaventura, se necesita también aparejador y un técnico liniero de línea fría, pueden ser inspectores, la experiencia tiene que ser de 2 años mínimo y hay 20 vacantes disponibles, mayores informes en el código QR que aparece en pantalla. Y tome nota, porque en Cali también anuncia que habrá energía suspendida, este servicio por la modernización de la red, se llevará a cabo instalación de postes y luminarias LED. Empezará esta actividad a partir de las 8 de la mañana, ¿en cuáles sectores? En la calle 103A, con diagonal 260, Polideportivo Petecuy, en el patinódromo del barrio Marroquín, también en la carrera 83, entre calles 13 y 14, en el Parque del Ingenio.